Hoy estaremos con un DJ y productor que viajando se dio cuenta que lo suyo era la música electrónica. Aquí en Zedgau, Álvaro Ibarra. Álvaro, gracias por acompañarnos en Zedgau. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estamos aquí emocionados por conocerte, así que contémosle a la gente quién es Álvaro Ibarra. Álvaro Ibarra es un joven empresario de la ciudad de Cali, es emprendedor, DJ y productor de eventos. Desde muy temprana edad, aproximadamente a tus 16 años, comienzas a organizar eventos, un poco más crossover, luego viajas a Argentina y en el 2011 dices, no, voy a empezar a dedicarme a producir eventos de música electrónica. ¿Cómo es eso? Sí, pues en realidad fue una situación de la cual me enamoré. Venía allá con un gusto desde mucho antes en la ciudad de Cali, pero en Argentina como que al ver la magnitud de las cosas que hacen allá, de todo lo bonito y la cultura que se fomenta en ese país, con la música electrónica pues decidí como que intentar aprender un poco de las cosas que se veían allá para aplicarlas en mi ciudad. Estaba estudiando, abandoné el estudio, me decidí quedar en la ciudad de Cali y eso fue un diciembre, me acuerdo tanto. Empezamos con el proyecto mío y nada, pues hasta el sol de hoy. Bueno, dices que te enamoraste, pero ¿por qué crees que es lo que tiene la música electrónica que engancha tanto a la gente? No sé, no sé qué fue lo que pasó en ese momento. Creo que te desconecta de todo lo que pasa a tu alrededor. En el momento de la música es algo especial. No sé, no sé qué fue lo que en ese momento me enamoró. Después comenzó como un hobby, para serte sincero. A quien me enseñó a tocar, mi profesor y todavía lo considero para mí el mejor DJ de la ciudad de Cali, que es David Noreña, me empezó a dar muchos, muchos aspectos hacia la música. Yo creo que es eso, como que cuando escuchas música electrónica... Te transporta. Todo, todo, todo pasa, pero pues vos estás en tu película. La verdad me enamoró. Bueno, aquí estás, lo has hecho muy bien y de hecho fuiste el fundador de uno de los eventos y festivales más importantes para nuestra ciudad y se trata de eso. Es correcto, sí, no, esto fue un proyecto que creamos con varios amigos. En este momento hay unos socios, otros no están. De igual forma, pues siguen siendo los que le dieron vida al evento como tal. Y nada, todo empezó precisamente por eso, viendo todas las cosas que estaban pasando alrededor de Colombia, sabiendo que Bogotá estaba teniendo su festival, Medellín ya tenía su festival. ¿Por qué Cali no? ¿Qué pasa con la ciudad que no despegaba la vaina? Intenté darle algo más conceptual a la vaina, pensando en The Zoo. Me gustan mucho los animales, soy amante de los animales. Mi grupo de trabajo también era, son muy amantes de los animales. Entonces decidimos como que crear el festival basándonos en el concepto como tal e intentando ayudar también de cierto modo a los animales que de pronto más lo necesitan aquí en la ciudad. Bueno, durante toda tu carrera, ¿cuál crees que ha sido el momento más importante? ¿Ha sido como DJ o como productor de eventos? Ha sido momentos muy especiales como DJ, pero algo me pasó en el 2016 con la edición de The Zoo, para serte más sincero, que fue un momento que casi me salen las lágrimas, no sé por qué, eso fue un momento muy bonito para mí. Ese día yo estaba en el line-up, no pude tocar del trabajo en el que andaba, pero siento que ese día fue muy especial como tal, sentí mucha emoción al ver a todo el mundo tan feliz, estaba cayendo un aguacero en un momento de la noche y ver a todo el mundo bailando en los charcos, en todo eso sin importarle nada, para mí fue algo muy especial. Precisamente ese año llegamos a Cali con un nuevo concepto y era que era ofrecer un segundo escenario, todo basado en la música electrónica underground, que es lo que nosotros movimos. Entonces pues nada, de ahí partió todo, yo creo que ese fue el momento más lindo que he tenido. Tras tu experiencia, ¿cuál crees que es el éxito para un gran evento? Tras mi experiencia, el éxito es, uy no, yo creo que insistir, persistir y darle muy duro, o sea, yo les digo muchachos que no desvanezcan las posibilidades de darle, o sea, hay mucha gente que inicia esto y a los dos o tres eventos de pronto les va mal, no les fue de la mejor manera, o no esperaron en el aspecto monetario ser contribuidos con eso, pero créanme que las cosas suceden después de darle a ustedes como un berraco. Se los digo por experiencia, yo cuando llegué a Cali tuve un año o dos años que en realidad fue fuerte, no fue, monetariamente no fue lo mejor, no era lo que esperábamos, pero insistimos, insistimos hasta el sol de hoy, a Dios gracias, le agradezco mucho también al grupo de trabajo con el que he hecho todas estas cosas, y es que nos va muy bien, nos va muy bien, llega mucha gente a los eventos, y pues nada, intentando cumplir las expectativas de todos los clientes que es lo más importante. Bueno Álvaro, contémosle a la gente tres datos curiosos, cosas que nadie sepa, muy poco se cuentan. Tres datos curiosos, pues que te cuento a ver. El primero. El primero que soy muy mal geniado, o sea, re mal geniado, eso mucha gente no lo sabe, por lo general tengo como carita de pastel, me han presonrido. Sí, lo digo muy sonrido, pero se me ha geniado. Otro dato curioso es que me gusta mucho la música hip hop, la escucho mucho cuando estoy solo en mi casa, cuando estoy planeando las cosas de mis eventos, son mucho, no lo saben. Y de pronto como DJ, ¿has tenido cierta influencia en alguna de tus veces para agregar algo en hip hop? Me gustan mucho los vocales, me gustan mucho los vocales que se aplican, o que se sacan de la música hip hop, o rap, o demás de sus derivados, que se aplican en la música electrónica. Toco mucha música con vocales que se adaptan a mi hip hop, me encantan. Bueno, genial, ¿y el tercer dato? El tercer dato es que amo los zapatos, los tenis. ¿Cuántos tienes en tu armario? No, son más de 25 tenis que tengo. Soy un comprador obsesivo de los tenis, me fascinan, a veces los compro y los utilizo porque agarro muchas promociones, son muy buenos agarrando promociones. Entonces, como hago eso, se me da la facilidad. El segundo semestre ya les vendré contrando, obviamente, el festival de SUB en noviembre, y obviamente de closing para diciembre. Esos son como los dos proyectos ya constatados, por decirlo así. Bueno, todos ustedes prepárense porque esto va a estar buenísimo, pero para que estén un poco más enterados, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cuáles son mis redes sociales? Mis redes personales, Instagram, albaribarra, arroba albaribarra cero, en Facebook me pueden encontrar como albaribarra, y de mi marca que es Alib Music, me pueden encontrar en Instagram como alib.music, arroba alib.music, y en Facebook alibmusic cali. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación, de verdad, y muy bonito que hagan todo este tipo de espacios para hablar de la música electrónica en la ciudad. Gracias, y bueno, ustedes no olviden suscribirse porque tendremos muchos invitados geniales, así que aquí pueden darle like. Gracias. Gracias. Gracias.